¿Ubican a Surinam, Islas Turcas y Caicos, Aruba y más exóticas selecciones del Caribe en el mapa futbolístico? Quizá no, pero podrían llegar al Mundial Qatar 2022. No es broma, la CONCACAF anunció nuevas normas de calificación para la Copa del Mundo, las cuales constarán de una hexagonal y una fase de grupos. El selectivo mencionado tendrá a los seis mejores equipos, los cuales se tomarán de acuerdo al ranking de la FIFA, y en este momento ahí estarían México, Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica, Honduras y El Salvador. Los tres primeros lugares van directo al Mundial. En la fase de grupos estarán las 29 selecciones mejor posicionadas. El ganador irá contra el cuarto lugar del hexagonal y definirán al competidor en la repesca continental por un boleto mundialista. Esta segunda forma de obtener un boleto para el Mundial dará oportunidad para que países exóticos peleen por llegar por primera vez al magno evento del fútbol. Si las eliminatorias para Qatar 2022 iniciaran hoy, naciones como Anguila, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Islas Vírgenes Estadounidenses, Montserrat, Aruba, Surinam, San Cristóbal y Nieves y Barbados buscarían un lugar en el torneo mediante la fase de grupos.